La comunicadora social es una de las aspirantes a ser elegida como miembro de la Junta del Consejo Afrocomunitario del Corregimiento de los Venados, jurisdicción de Beidupar. Melixa Quintero, quien está radicada en Beidupar debido a sus labores periodísticas, explicó por qué quiere conformar este comité que velará por los intereses de dicha comunidad. La Junta del Consejo Afrocomunitario del Corregimiento de los Venados es una organización que es avalada a través del Ministerio del Interior y en el departamento por la Secretaría de Gobierno, además que tiene el total respaldo de la Alcaldía de Beidupar. El Consejo Afrocomunitario es un organismo que su mismo nombre lo dice, trabaja por el beneficio de las comunidades corregimentales. En este caso, los venados, puesto que todo ese territorio que comprenden los corregimientos de Guaymaral, el Perro, los venados y Caracolí, son territorios afro, pero cada uno tiene su junta. La del corregimiento de los venados se llama Manuel Salvador Suárez Almenares, en honor a un señor que también prestó servicio a la comunidad. Este Consejo Afro trabaja por la territorialidad, o sea, defender las costumbres, la cultura, toda la identidad y toda la idiosincrasia de la región. Además, canaliza recursos para proyectos de tipo comunitario, para el campo, para las mujeres, además para los adultos mayores, para los jóvenes. Tal vez la mayor responsabilidad que tiene el Consejo Afro es con los jóvenes, porque a través del Consejo Nacional con el ICT se manejan unas becas a través de los cuales ellos pueden adelantar sus estudios universitarios, presentando proyectos que son avalados por el Consejo Afro y que, si son admitidos, ellos están recibiendo una bonificación por cada semestre universitario. Esta elección se realizará en los próximos días y la periodista aspira a ser elegida para trabajar en pro de la región que representa. Melitza Quintero es una comunicadora social periodista, oriunda del corregimiento de los venados. Por eso me siento con derecho propio y con la responsabilidad para aspirar a ocupar la presidencia del Consejo Afro comunitario, porque me duelen cada una de las necesidades que tiene esa población de verdad, sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos con la juventud. Hago parte de la agremiación periodística de Valledupar, tengo más de 30 años de experiencia en el ejercicio periodístico, me considero con una gran vocación de servicio a la comunidad, a las personas. Además, lo principal que debe tener el ser humano, honesta, transparente, no, en verdad, los recursos del Estado se respetan. No son para el bolsillo personal, sino para el bien comunitario.